Este puede ser el día, que completamente cambie tu vida Puedes lograr cualquier cosa, arriba la vibra positiva La diferencia será tu actitud, hacer acuerdos para el triunfo Sueña, ama, ríe, con las mañanas del 5 La buena mañana es un nuevo día Seguimos de fiesta después de haber celebrado nuestro primer aniversario Te enseñaremos un video que pondrá a volar tu imaginación Haremos unos ejercicios para mantener saludable nuestro cuerpo Eric Chavarría nos trae la pasada del día Chepe el Vendedor viene con sus mejores productos y ofertas Celebraremos a nuestros cumpleañeros, cosas de bebés, noveleros y mucho más Solo aquí, en las mañanas del 5 Buenos días Honduras, bienvenidos a un programa más Miércoles, ya casi, ombliguito de la semana ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal amanecieron? Muy contentos después de ayer haber celebrado nuestro primer aniversario Con muchísimas personas que se vinieron a las afueras de Corporación Televisentro Sin duda alguna pasamos un día espectacular Ayer pasamos un gran día, pero la fiesta continúa a lo largo de esta semana Para cerrar pues este primer aniversario de las mañanas del 5 Agradecer a toda la gente que vino ayer aquí afuera de la Corporación Y que también se sumó a esta gran fiesta A todas las personas, también invitarlas que pueden seguir participando En esta gran iniciativa, en esta gran promoción del gorrito mañaneo Así es Para que festejen con nosotros y puedan votar por su favorito desde allá Y ganarse esta gran estadiente, la Man Resort Muy fácil hacerlo Así es La mecánica, le recordamos, solamente tiene que dejar volar su creatividad, su imaginación Haga un gorrito, tómese la fotografía y súbela a nuestra página de Facebook De esta forma usted estará participando en esta fabulosa promoción Meli, quiero comentarte que ayer vi a Kenneth como un niño Partiendo la piñata Lo vi como es infancia Lo reviviste Dije y ese que le da Alfonso, tu hijo Todas las piñatas de mis hijos igual hago lo mismo Me pongo como que fuera un niño Bueno, también queremos saludar y en especial a los feligreses católicos Que hoy empezaron ya la cuaresma Hoy miércoles Así es Empiezan a hacer pues obviamente sus promesas Hay muchos que empiezan desde el día de hoy Terminan hasta Que son 40 días antes de Semana Santa Se realiza exactamente hoy Estamos a 40 días A 40 días El viernes, ¿verdad? Así es Bueno, también ando un poco enfermo usted Un poquito Me da en el cuerpo, sí Pero voy a transmitir siempre bien Arrancar chicos Nos sentamos Pero no podemos cómodos, perfecto Claro que sí Ajá Bueno, quiero comentarles Bueno, es interesante Interesante, Loren, Melisa Cómo están cambiando todas las cosas en el mundo Ahora están las manzanas que nos vamos a comer, Loren Sí Vienen ya Están modificadas genéticamente Chicos, y es que a todos nos ha pasado Que cuando cortamos una manzana O bien sea una pera o un banano Esta al poco tiempo se vuelve oscura Y entonces, a raíz de esto Pues una empresa, en este caso canadiense Está trabajando fuertemente en modificar las manzanas genéticamente Y es que el Departamento de Agricultura Aprobó la fabricación de manzanas Que no se vuelven cafés cuando uno las corta Y esto gracias a cambios en su ADN Y el Departamento de Estados Unidos ya lo aprobó Esta es una empresa de origen canadiense Que están completamente felices con este nuevo avance Tecnológico y científico En este caso ya les dieron el sí o la aprobación Para que ellos puedan pues ya lanzar al mercado Este tipo de manzanas que no se van a poner oscuras Cuando nosotros las cortemos Ahora bien, esto de que esta fruta cambie ese color Es por un proceso de oxidación Pero yo quiero hacerles una pregunta ¿Ustedes estarían dispuestos a cambiar una manzana normal o común? Que no pasamos por un proceso químico Ajá, sí, ¿qué opinan sobre esto? Bueno, en lo personal yo creo que no es algo nuevo En lo que es la industria de los alimentos Incluso van todas las frutas en este caso Pero hay también otro tipo de alimentos Como los mariscos, como el salmón en este caso Que incluso ellos mezclan genes Tanto el salmón de Pacífico como el del Atlántico Para que pasen por un proceso mucho menor Y que crezca mucho más rápido Así como el pollo, entre otro tipo de alimentos Entonces en este caso Yo creo que son pocos los alimentos que quedan en la industria Que no pasan por un proceso químico Aun y cuando, bueno, a menos que nosotros lo cultivemos en casas Por ejemplo en mi casa nosotros cultivamos limones Entre otro tipo de frutas Pero yo creo que es la única manera, creo yo Que no pase pues por eso De lo contrario, la mayoría pasa por ese tipo Por un proceso químico en este caso Bueno, yo definitivamente creo que no Me quedo con mi manzanita Aunque se ponga un poquito oscura Pero prefiero comer más lo natural No, hay una persona Hay una gran cantidad de personas en Estados Unidos Que están en contra de esto Incluso ya se demandó Porque ahí ¿Cómo vas a conocer y vas a saber Si la manzana o la pera que te estás comiendo Está mala? Si no hay un proceso de oxidación O sea, te vas a estar comiendo algo malo Y no te vas a dar cuenta Y lo más peligroso Dicen muchas personas en Estados Unidos Es que se lo damos a nuestros hijos La manzana es una señal de salud En Estados Unidos Una manzana al día Te puede evitar que vos vayas al médico Te mantiene lejos del doctor Pero si vos no conoces Si no sabes las propiedades Si ya las has perdido Si los pesticidas Y todo lo que tiene que ver con químicos Para tratar este fruto Encima de eso Lo van a modificar genéticamente ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Ya no es algo que nos va a beneficiar Natural a nuestro cuerpo Ya nuestro cuerpo ya no va a absorber Todos los nutrientes que tienen Las deliciosas frutas Después van a venir enlatadas las manzanas No, es que terrible Bueno, cada quien tiene su forma de pensar En nuestro caso Preferimos más lo natural Bueno, hablando de avances Y de todo esto Yo creo que esas manzanas Las van a utilizar Y las van a necesitar Para cuando los seres humanos Queremos viajar a Marte Y es que la empresa Mars One Que ha hecho un proceso de depuración Desde 202 mil personas que empezaron Ya solo quedan 100 En este proceso para irse a Marte En el 2024 ¿Qué les parece? ¿Ustedes no quisieran ser uno de los 24 Que se van a ir a Marte? No, no me apunto No, ni yo Mars One Mejor de acá lo vemos Una organización sin ánimos de lucro Que tiene como objetivo crear la primera colonia de humanos en Marte Como les decía Se irán en el 2024 Anunció este lunes Que ya tiene en un comunicado los 100 finalistas De los cuales quedarán 24 únicamente Este largo corte de candidatos es muy importante Es un importante paso que tiene para llegar a Marte Recuerden que durante estos procesos Se evalúa físicamente, psicológicamente a los candidatos Porque tendrán que tener un espíritu y una motivación muy fuerte Para ser parte de esta expedición Que les cambiará la vida Que les cambiará la vida por completo 100 personas ya solo quedan en el 2024 Quedan 9 años para terminar este proceso Entonces si es un candidato, si hay una latinoamericana Una chica de Bolivia Y todas esas personas tienen que cumplir una lista de requisitos O sea que no es como cualquier persona que solamente tenga el deseo de ir Sino que tienen que cumplir los requisitos 24 personas se van a ir a ser la primera comunidad de hondureños De humanos De humanos De hondureños De hondureños en Marte ¿Te podemos mandar a vos de representante? No, no, no Y prefiero estar Después de ver películas como la que vos comentabas De Interestelar Y la de San Ramón Gravity me quedo en la tierra Bueno, pero es interesante todo este avance científico Chicos, imagínense dentro de unos años ¿Qué es lo que todo este avance y todos estos viajes, por ejemplo Nos van a traer? Esperemos que cosas muy beneficiosas para la humanidad Claro, que ahorita lo vemos como una locura realmente Estamos yo creo que años luz De que realmente una colonia se establezca, ¿verdad? En Marte Pero los procesos ya se están haciendo Ya en este año 2015 Probablemente nosotros no vamos a poder vivir eso Pero bueno, futuras generaciones seguramente que sí Va a encontrar resultados favorables Bueno, el día de hoy también ya está listo Eric Chavarría con La Pasada ¿Qué nos traerá en el hashtag de hoy? Ya están abiertas nuestras redes sociales Vamos a ver Disfruten En el hashtag de hoy En La Pasada Venimos con todo Y sin censura La gente nos dirá Hoy quiero hacer público ¿Qué? Nancy ¿Quiero hacer público qué? Hoy quiero hacer público Que quiero un novio ¿Cómo lo quiere, Nancy? Guapo, guapo Guapo, inteligente Dedicado Que ame a su familia Y que le guste el color rojo Exacto Oye, Panchita Hoy quiero hacer público qué? Que los gobernantes Cumplan con los que nos prometen ¿Y qué le prometieron y no le dieron? Bueno, me prometieron el bono de mi niño Y no me dieron nada ¿Le han dado el bono 10 mil? No Díganle al presidente que lo dé pues Le pedimos al señor presidente Juan Orlando Que se acuerde de lo que son las aldeas Y darle el bono 10 mil Las colonias que están fuera de Pejucio y Galpa Y darle el bono 10 mil a los niños Y a mí también Yo quiero también Con Chico o Pancho Como se guste Chico o Paco o Pancho No, Chico o Paco o Pancho A ver, díganos Hoy quiero hacer público qué? No, hermano De que todo mire, ve Supuestamente le bajan al combustible Después sube 3 pesos Después le bajan al combustible Y no baja la canasta básica Entonces hermano Aquí estamos Hechos leña Que le bajen entonces Que le bajen a la canasta Está muy alta, muy alta Fernando A ver, Fernando Los ha malcriado Quites el bombón Vaya, cochino A ver, Fernando Hoy quiero hacer público ¿Qué? Este, que yo vendo Soy comerciante Vendo teléfonos Vendo accesorios Y los vendo bien cómodos Y me gustaría Que la gente no vaya a las tiendas Porque las tiendas lastiman O sea, te lastiman ¿Sólo a vos querés que te compres? Nada, que vayan a lo económico Por lo barato Excelente Gracias Sharon A ver, Sharon Hoy quiero hacer público qué? Que mucho hombre me molesta Y que estoy completamente comprometida Y que amo a mi novio ¿En serio, mi amor? Sí Pero, ¿podemos hablar? No, estoy muy comprometida Sí, vaya Vaya, vaya Esto no se quiere Pero, en el hashtag de la pasada Hoy quiero hacer público ¿Qué? Excelente Buenos días Hola, ¿cómo está? Muy bien Bienvenido Feliz Hoy quiero hacer público Que mi gorrito es el más bonito de todos Sí Envidioso Yo iba a decirlo Está bien Yo también Bueno, hablando de los gorritos Somis Como ustedes pueden ver Estos son los gorritos Mañaneros En conmemoración A nuestro primer aniversario Es por eso que nosotros Le queremos obsequiar a usted Y darle la oportunidad De que participe en esta promoción En primer lugar Como ustedes pueden ver Nosotros nos encargamos De decorarlos A nuestro gusto Para que usted en casa Comience a hacerlo desde ya Con los materiales que tenga a mano Y que la imaginación fluya Este es el primer paso Crear su gorrito Paso número dos Es que usted vote por su gorrito Favorito En este caso El gorrito hawaiano De Loren Bueno, ese le pusieron El pulpo mutante El pulpo mutante El tuyo y el árabe El gorrito árabe Por aquí Parece de bruja No El gorrito árabe Aquí está el cono invertido De CK Aquí está CK Y ahí está el gorrito veraniego El playero De Samuel Martínez Vote por su favorito Usted lo puede hacer En nuestra cuenta oficial En Facebook De las mañanas del 5 Y luego usted sube Su fotografía Con su gorrito Y automáticamente Comienza a participar Para que se gane Ese estadía Ante la Mad Resort Que ya se hace el verano Así que Para que vean chicos Modelen su gorrito El día de ayer Ya algunos televidentes Nos enviaron La fotografía muy linda Enviaron unos muy bonitos Y hay unos muy bonitos Dedicados al aniversario Del programa ¿Por qué le pusiste CK? Porque así se llama CK Chicos Y un punto importante Quien se gane Pues este viaje Tiene que ser Mayor de 18 años Importantísimo eso Muy importante Así que Aquí tienen de los 4 Vamos a subir En un par de minutos Vamos a subir Las 4 fotos Usted va a votar Por su preferido Si le gusta El de Sammy El de Lauren El mío O el de Melissa Usted solo tiene que darle Like A ese gorrito Si le gustan los 4 Que le de like A las 4 fotos De todos modos Nosotros no vamos a ganar nada El que va a ganar es usted Si sube la foto De su gorrito Modificado Pero si CK va a ganar Porque es el más bonito No No El problema de CK es que no te lo puedes poner Esa es la desventaja Bueno pero es que yo lo hice para que fuera mi compañero Miren Somos amiguitos Voten por mi pulpo Vamos Vamos Por el Por el árabe Tiene amigos imaginarios Eso lo puede cubrir Los niños en la casa Pueden hacer el gorrito Y el papá Es el que participa El papá que suba La fotografía Ayer nos subieron unos espectaculares Felicitamos a cada uno de ustedes Vieron unos bien bonitos Que realmente Bueno Se quedan cortos Sí Pero felicítalo Así que todos a participar Desde ya en las redes sociales Para que usted pueda disfrutar En este estadio En Telamar Resort Nos vamos a ir a la pausa comercial Usted quédese con nosotros Que regresamos con mucho más Hoy miércoles Cuando regresemos Las chicas nos cuentan Los chismes más calientes De tus artistas favoritos Y también llegas al fútbol Con el resumen de la Champions League No te despegues De las mañanas del 5 Gracias por continuar con nosotros Y bueno Hoy miércoles listo Para llevarle a usted Lo último Que está sucediendo Los últimos chistes Chismes En el mundo del espectáculo Sí Mucha información Muchísima información Chicos Les pregunto Si en su infancia Ustedes disfrutaban De la India María Ese personaje Claro, claro que sí ¿Quién no se rió con la India María? Yo era fanático de la India María Muy bueno Y ha trascendido generaciones Generaciones La India María Capulina Cantinflas Y el Chavo del Ocho El Chavo del Ocho No podían faltar Íconos de México Pero bueno Hay lamentable noticia Con respecto a la India María Pues su familia Ha anunciado El día martes Que se le diagnosticó Cáncer en el estómago María Elena En la década de los 60, 70 y 80 Y haciendo una gran pausa Hasta octubre de 2014 Cuando al lado de su hijo Iván Presentaron la famosa película La hija de Moctezuma María Elena Velasco Quien tiene 74 años de edad Y quienes tiene sus dos niños Iván e Ivette Que fueron fruto bueno De su primer matrimonio Con el polaco Vladimiro Lipki Quien él falleció Pues de muy temprana edad A los 39 años de edad Así que su familia Por lo menos en este momento Tiene todo el apoyo De sus hijos Triste noticia Muy difícil Oye que bien se mira A pesar de su edad Se mira bastante joven Y no nos podíamos imaginar Que le iba a dar un cáncer En el estómago Que son muy invasivos Pero esperemos que pueda salir Bien de esta situación Bien librada de esto Sobre todo Que tiene el apoyo De su familia En este caso De sus dos hijos Y esta mujer Que ha trabajado Por muchísimo tiempo En el ámbito Pues mexicano Artístico Mexicano Seguramente Con el apoyo De Dios Obviamente Y de su familia Va a salir adelante Claro y que aún Seguía trabajando Bueno ella tuvo Esa película El año pasado A sus 79 años de edad Y que también Ella tuvo que criar A sus dos hijos Prácticamente sola Porque su esposo De origen polaco Falleció Pues a los 39 años de edad Bastante joven Así es chicos Y entre otras notas También quiero contarles De uno de los cantantes Más reconocidos En Latinoamérica El colombiano Carlos Pibes Ya sabes Vamos a ver Que seguramente Lo vamos a ver En premio Lo nuestro también Y es que él comenta Que su esposa Ha sido Pues el apoyo fundamental Para su carrera Su esposa llamada Claudia Elena Pero que él Dice que no se deja Dominar por su mujer Imagina Yo siento que este comentario Es un poco como machista Sí Pero Y él no estaba Totalmente de acuerdo Sí No estaba recientemente Superando Haber dejado A sus dos esposas Todavía sigue con ella No Ahora Él está contento Él dice que está Con su esposa Con Claudia Elena Él está Él está Trabajando juntos De hecho Ella le ha apoyado Muchísimo En su carrera Los dos trabajan Pues de la mano Él comenta Que estar Tanto tiempo Al lado de su pareja Ya que ella Pues forma parte Del staff Del equipo de él Pero es la esposa O es la novia Es la esposa La esposa La esposa Sí Claudia Elena La esposa Y él comenta Que sí Que sí Es bonito Pasar bastante tiempo Con ella Pero que a la vez Esto puede generar Como alguna discusión ¿Sabes qué? Cosas de trabajo Están hablando De giras De conciertos Entonces él comenta Bueno Tanto tiempo Sí es bonito Pero podemos discutirlo Claro Lo importante Es que ella menciona Que nunca se van a la cama Peleados O enojados Sí No yo creo que él Se atreve a decirlo así Ay típico de los hombres Yo no me dejo dominar Por mi mujer Pero ya a la hora del test Ya cuando están con ellas Seguramente Ya es otra historia Así que poco creo yo Que sea tan cierto eso Que no se deje controlar por ella No generalmente la mujer No controla No bueno que lo aceptes Me gusta tu sinceridad ¿Qué quieren? Entre otras noticias Bueno hablando de actrices Que lastimosamente Han perdido la batalla Contra el cáncer Una de ellas Escribimos la noticia Lorena Rojas Que ya falleció La actriz y cantante mexicana Pues se comenta ¿Cuál fue el último Twitter? Su última publicación En esta red social Y ella Pues ella cumplió años El pasado 10 de febrero Que cumplió 44 años de edad Y que ella perdió esta batalla Contra el cáncer de hígado En la ciudad de Miami En el 2008 Rojas pues fue intervenida Con un cáncer maligno de seno Y libró la enfermedad Sin embargo No pudo vencerlo Lo que es el cáncer de hígado Usted puede ingresar A la página oficial De esta actriz guapísima Encantante mexicana Lorena Rojas Y su último tweet Fue Gracias a todos Por celebrar Mi cumple conmigo Hermoso día Lore Ella tuvo 904 retweets Y en este caso 2.934 favoritos Ella tenía El apoyo incondicional De todos sus fanáticos Pues en la ciudad de México Lamentablemente Ella falleció pues A muy temprana edad Sus 44 años Mire mensajes Mire varios tweets Olga Tañón Le mandó un tweet también Y muchas personalidades Se manifestaron Manifestaron su tristeza Primero que todo Su tristeza Ante la muerte de ella Y segundo Como decían ustedes En la nota La que estaba en paz Tranquila Porque Ya sabía De que esto iba a pasar Fue una mujer valiente Que durante Pues estuvo Con esta terrible enfermedad Luchó Hasta Hasta el final Y no darse por vencida Pero al final Ella está ahora En otra Al final ya había encontrado Paz Y tranquilidad Que es lo más Lo más importante Así que hasta aquí chicos La farándula del día De hoy miércoles Así que cualquier chisme Usted sabe que es bienvenido De su artista o cantante favorito Y también recordarle Que estamos a un día Hablando de esto De las enfermedades Como cáncer Como partíbales personales Quiero aprovechar el espacio Y no sé ustedes Para mandarle un saludo A Juan Carlos García Y también el apoyo De parte nuestro Todos los hondureños Se han manifestado Por lo que se le detectó Leucemia Cáncer en la sangre Así que Esperemos que te vaya muy bien Y que puedas salir Bien librado De esta situación Miramos por ejemplo El presidente de la Olimpia Al licenciado Rafael Ferrari Mandarle también el apoyo Al plantel de la Olimpia Entrenadores Jugadores Que se solidarizan Con Juan Carlos Fuerzas y ánimos para él Así es Arriba ese positivismo Sobre todo Hay que estar positivos Ante esas dificultades Que se presentan en la vida Juan Carlos es un joven Pues que tiene Toda una vida por delante Y que seguramente Va a luchar Y va a salir adelante Y va a salir bien Claro que sí Entre otras noticias chicos También recordarles Que pues ayer Tuvimos la oportunidad Y el honor De conocer a Montserrat Que será La corresponsal Encargada De cubrir premios Lo nuestro Que el día de mañana El día de mañana Se llevarán a cabo En punto De las 7 de la noche Así es En la ciudad Va a poder disfrutar En Miami Y nosotros En las mañanas del 5 Vamos a tener En exclusiva Entrevistas Detalles Todo lo que suceda En la alfombra roja Gracias a Montserrat Y a nuestro compañero También camarógrafo Licona Que ya está en la ciudad Para que esté Para que esté muy pendiente Muy pendiente mañana Así que nosotros Continuamos con muchísimo más Aquí en la mañana Nos vamos con Sanfútbol Muchísimas gracias Samuel Por contarnos lo último Dice que a los caballeros Les encanta Ese segmento Conocer los últimos detalles En la liga nacional E internacional Y de inmediato Loren nos conectamos Con todos ustedes En nuestra cuenta oficial En Facebook De las mañanas del 5 Que después de la pausa comercial Usted desde ya Puede comenzar a votar Por su gorrito favorito Ya en unos minutitos En unos minutitos Para que esté muy pendiente Vamos a subir la fotografía De cada uno Meli Así que pues deben de Entrar a nuestra página De Facebook Dele like Si no le ha dado Búsquenos como Las mañanas del 5 En mayúscula Perfecto Vamos a ver Nos saludos por aquí Heidi Yesenia Linares Y nos comparte Chicos Saludos Viendo las mañanas del 5 Felicidad por su programa Y nos saludan Desde Choloma Cortés Ahí está pendiente Saludos guapa Pues a esta guapa Que nos escribe Desde Choloma Edwin Giovanni Flores Buenos días Vale la pena Levantarse temprano Para ver su programa Un saludo para todos Desde Santa Cruz De Yojoa Mira Que bonito Saludos Janeth Reyes Nos saluda Desde la Colonia Nuevo San Juan De La Lima Cortés Saludos para Mi amor Sote Juan Emilio Martínez Membreño Que lo recontra Amo Mira que linda Mucho amor Muchísimo En las redes sociales Y me gusta El pulpo marinero De Melisa Saludos a Loren Y Kenneth Bueno un abrazote Para Janeth El pulpo mutante El pulpo mutante El pulpo mutante El tuyo Hay que hay una mezcla De nombres aquí Pulpo mutante Bueno Anthony Josué Hola chicos Los veo aquí en Tebus En Tebus Está muy lindo su programa Me encanta Saludos a todos Y un beso para Loren Gracias Anthony Besitos para ti Gabriela Torres También nos escribe Saluditos para ella Que saludas a William Su amorcito Ángel Rosales Quiere felicitar A esta hermosa cumpleañera Del día de hoy Besitos y felicidades Bendiciones para ella En su cumpleaños Carlita Arita También dice Está utilizando el hashtag De este día Meli Hoy quiero ser público Que por culpa de la NEM Perdí su aniversario Que ella nos comenta Que el día de ayer Se fue la luz En la zona donde ella vive Entonces se perdió el programa Pero le recordamos Para quienes se pierden el programa O no lo pueden ver Por algún motivo A partir de las 5 de la tarde A través de www.televicentro.hn Usted puede ver la repetición Del programa del día Así que de 5 a 7 Ahí puede ingresar También nos comenta Alex Que se lo perdió también Pero ahí donde Loren Indicó de 5 a 7 Pueden ver la repetición E ingresar Vamos a ver más mensajes Por aquí Carlita Arita Bueno Jorge Alberto Chavas más hermosas Que tienen el programa Me encantan Saludos desde La bella ciudad de San Pedro Hasta el norte De nuestro país Besitos Meli Mucha gente Muchísima Y alrededor Así que besitos Para todos A todos ellos Les enviamos un abrazote Recordándole también Que nos puede seguir En Twitter Arroba Las Mananas del 5 Y si tiene Instagram También es otra de las redes Mira aquí hay un gorrito Veamos Wow Que bonito Jamie Raudales Felicidades Mañaneros Inspirado En la arquitectura Feliz aniversario Amigos Melissa Kennedy Y el resto del elenco Mira que bonito Qué lindo Qué lindo Qué lindo Feliz un año Bueno ya está participando Y lo único que tiene que hacer antes Es votar Bueno por el gorro favorito Sí vamos a ver el nombre De la persona Jamie Raudales Hay otro Vamos a ver Qué lindo te quedó Si encontramos Bueno hay muchísimos gorritos aquí en la página Los vamos a estar compartiendo A lo largo Verdad Del programa Para que usted esté Muy pendiente Así que les agradecemos A cada uno de ustedes Por sus mensajes Por sus comentarios Desde cualquier parte De nuestro país Que siempre Bueno nos alegran Qué alegría Meli Sobre todo el día de ayer Que muchísimas personas nos escribieron Muchísimas gracias Pues muchos años más Y aquí estaremos por supuesto Muy alegres y contentos Todas las mañanas Para llevarle el mejor entretenimiento Hasta su hogar Vamos a una pausa comercial No le cambie Que ya regresamos con más A las mañanas del 5 Cuando regresemos Te daremos las condiciones del clima Para este miércoles Y te daremos los mejores consejos Para el cuidado de tu bebé En unos minutos Estamos de vuelta Y continuamos con muchísimo más En esta mañana tan hermosa Le doy una pregunta A todas las mujeres Que nos están viendo El día de hoy ¿Sabía usted Que utilizar ropa muy ajustada Le podría provocar Una infección vaginal? Pero tranquila Ya que con el tratamiento De Canestem B óvulos de Bayer Elimina la infección Porque recuerde Que Canestem B Protege tu intimidad Vamos a conocer Las condiciones del clima Para este miércoles En el que inicia también El tiempo de cuaresma Y vamos a irnos rápidamente Para Tegucigalpa La ciudad capital de Honduras Donde vamos a tener Temperaturas calientes Máximas de 27 grados centígrados Durante el día Hace un calor Muy delicioso En Tegucigalpa Ya estamos empezando A sentir el verano Y durante la madrugada Podemos descender Las temperaturas Hasta 16 grados centígrados Podemos tener Temperaturas muy bajas San Pedro Sula Un saludo a los sanpedranos Un enorme abrazo También Empiezan a subir Las temperaturas Por San Pedro Sula Máximas de 28 grados centígrados Como pueden ver acá Y mínimas hasta De 18 grados centígrados En horas de la madrugada Para San Pedro Sula Nos vamos a la Ceiba Saludos a los eisbeños Saludos a la gente de Tela También un enorme abrazo Que empiezan también A sentir ya El verano 25 grados centígrados Como máxima Pero con un sol Espectacular y radiante Y mínimas hasta De 20 grados centígrados En horas de la noche Para la ciudad De la Ceiba Nos vamos hasta Roatán Un saludo a toda la gente También en Guanaja Y en Utila Que las temperaturas Ya empiezan también A sentirse muy calientes Con un sol espectacular Como ustedes pueden ver acá Máximas de 26 grados centígrados Y mínimas de 25 grados centígrados Mucha humedad Un clima estable Y delicioso Para ir a la playa Ahora nos vamos Al sur de nuestro país A Choluteca Específicamente Y a Mapala Donde las temperaturas Pueden subir Hasta los 35 grados centígrados Como ustedes pueden ver acá Y mínimas de 24 grados centígrados Con un sol espectacular Y con un calor Delicioso Así que Empiezan a sentir Ya en Choluteca El verano A hidratarse mucho Y también A protegerse del sol Sobre todo En horas entre 10 de la mañana Y 2 de la tarde Finalmente Nos vamos hasta Santa Rosa de Copán Donde vamos a tener Temperaturas máximas De 22 grados centígrados Y mínimas de 14 grados centígrados Con cielos parcialmente nublados Pero con un clima agradable Y delicioso Para estar en el occidente De nuestro país Seguimos con mucho más Acá En las mañanas del 5 Excelente Por acá nos dice Abby Sánchez Un saludo para Lázaro Gadiel Y Elizabeth Eunice Lindo programa No me lo pierdo Y lindas las chicas Gracias Abby Besitos para ti También Isa Orellana Saludos a mis Queridísimos Mañaneros Son muy especiales Nos tienen Nos entretienen mucho Nos comenta Isa Gracias Isa Te enviamos Besitos Y lo que me gustaría Que escriban De dónde De qué parte del país Usted nos está viendo Yulibet Calix También un saludo Para ella Rosa Lila Llanes Hola soy Rosa Y quiero hacer un saludo Para mi sobrina Marisol Que pasen un buen día También Por acá nos dice James Hazard Te quiero mucho Un saludo Hasta Estados Unidos Para Fanny Del Cid Una declaración De amor Por acá Miren hasta Estados Unidos Le manda Pues un saludo A esta guapa chica Y Lali Valle También nos comenta Saludos para todos Los mañaneros Que Dios bendiga Pues que Dios Los siga bendiciendo Muchísimas gracias Bendiciones para ti también Gracias a todos Los que están siempre Pendientes De nuestras redes sociales Por acá nos dice Fernando Un saludo para él Y bendice aniversario Nos siguen escribiendo Sus comentarios De la fiesta de ayer Que tuvimos La celebración De nuestro primer año Cristian Manuel Me levanto muy temprano Para ver su programa De verdad Está muy bonito No me lo pierdo Y saludos a Loren A todos Y en especial a Loren Gracias Cristian Te mando un besito Y que bueno Que se levante tempranito Para estar pendiente De las mañanas del 5 Catrachita Hernández Hola Los veo en Cholu Quisiera que me saludaran A mi amor Sote Que lo amo mucho Pues ya está Hecho tu saludo Y gracias a toda la gente Que está pendiente Desde la zona sur De nuestro país También la zona occidente La zona norte Un saludo inmenso Y besotes A todos los que nos ven En Roatán Utila Y Guanaja Y también en La Mosquitia Igualmente a la zona De Olancho Besitos A todos A Dalí El Paraíso También Bueno a todas las zonas De nuestro país Que siempre están ahí Conectadísimos Sintonizando La señal De las mañanas Del 5 Recuerde Usted puede mandar La fotografía De su gorrito Usted tiene que Decorarlo Como quiera Recuerde Que ese motivo Pues el motivo Del gorrito Es por el primer aniversario Así que puede Dejar volar Su creatividad Suba la foto A nuestra página De Facebook Y de esa forma Estará participando En este fabuloso Pues viaje Para dos personas Así que póngase Pilas Desde ella Puede enviar La fotografía Ahora nos vamos Con Melissa y Kenneth Que están listos Con un chiquitín invitado Hoy tenemos Un príncipe En nuestro estudio Cosas de bebés Es presentado por Huggies ActiveSec Bueno le damos La bienvenida El día de hoy A Erick Gessiel Rubio Sánchez Gracias a su mamá Carolina Sánchez Y a su padre Erick Rubio Por prestarnos A ese muñeco Que por cierto Se quiere Robar todos Nuestros globitos Solo le vamos A dar uno más Ahí está Bueno Como nosotros Podemos demostrarle Cariño Afecto Y amor A nuestros hijos Es muy importante Es muy importante Que tomemos nota Generalmente hay cinco maneras La primera de ellas Es escuchándolos Cuando los escuchamos A nuestros hijos Les damos la suficiente atención Y les demostramos Que lo queremos Es muy importante Que los escuchemos Generalmente los adultos Pasamos en un mundo Diferente Ajetreado Y no nos interesa Lo que nuestros hijos Nos digan Escuchémoslos Y nos vamos a dar cuenta De un mundo diferente Inocente Inocente Y mágico Que hay en nuestros hijos Dos También Aparte de escucharlo Podemos leerles cuentos A nuestros hijos Y compartir con ellos El hecho de esa interacción En la que nosotros Pues le leemos a ellos Y escuchamos Generalmente Cuando les estamos leyendo cuentos Siempre van a surgir Preguntas E interrogantes Nosotros podemos abordárselas También es muy importante Que nosotros No solo le demostremos amor Escuchando Escuchándolos Y leyendo Sino que también Compartiendo momentos Especiales Juntos Un momento como El sentarse uno A la par del otro Así en la edad de Eric Ya te puedes sentar Con tu hijo Y empezar a hablar Con él Escucharlo Y compartir Ese tiempo Jugar también Es muy importante Se nos ha olvidado A los adultos Jugar con nuestros hijos Ahora solo usamos Los videojuegos Y las famosas tabletas O los celulares No es importante Que juguemos Que interactuemos Con nuestros hijos Podemos jugar Muchos juegos Que no se necesitan Mayores cosas Que una pelota Para jugar fútbol Podemos jugar también Con ellos juegos De escondites Ni siquiera necesitamos Nada Podemos jugar Adivinanzas Con nuestros hijos Lo importante Es pasarla bien Compartir con ellos Y que ellos Y que ellos sientan Realmente esa conexión Que existe Entre padre E hijos Que generalmente Ahora con estos tiempos Se ha perdido Importantísimo También Muy muy importante Que cuando Ya llegamos A tener ese vínculo De conexión Nosotros Como padres Podamos también Darles algunas lecciones De vida a nuestros hijos A través de nuestro ejemplo Nuestro ejemplo Será muy importante Para él Demostrémosle Con nuestro ejemplo Que queremos hacer Las cosas bien Y que hacemos Las cosas bien Ellos también Lo van a tomar así Un ejemplo es En las mañanas Saludemos Buenos días En las noches Buenas noches Recemos con ellos Un rato Antes de ir a la cama O oremos Si es un término Preferido También en el almuerzo Sentémonos Todos en familia Almorzar Si se puede Si no se puede En la cena Al menos un tiempo Compartamos Ya sea en la mañana Al mediodía O en la noche Y de esta manera Nuestros hijos Van a crecer Con una mejor autoestima Mayormente seguros De lo que pueden hacer Y también Van a recordar Siempre A lo largo de su vida El amor Y la relación Que existía Entre padres E hijos Entre madres E hijos Algo muy importante Gracias a Eric Que se fue Al final No pudo terminar Con nosotros Pero agradecemos Igual por acompañarlos Y recordarle A todas las madres De familia Que ahora Con las innovaciones De Huggies Con los nuevos pañales De ActiveSec Impiden que sus niños Anden con ese malestar De ver con su pañalito Mojado Con la cola de pato O con la famosa Cola de pato O el pañal cagado Como se dice El famoso multito Tiene una infinidad De nombres para ellos Así que ahora Con esta gran tecnología Que le ofrece A cada uno de sus niños Y bebés Para que se ajuste A la comodidad Y sobre todo Para que el niño Pase mayor tiempo Cómodo Así que esa es la nueva Tecnología Que Huggies Le ofrece A cada uno Más que tú Que esos padres Sabes que Bueno Es una de las grandes molestias Que suena con él Pero en las mañanas Amanece con ese multito Atrás Que es como una cola de pato Que se mira bien graciosa Ahora ya Con la nueva tecnología De Huggies Se acusa mejor Y la mejor parte de ellos Es la gran calidad Y sobre todo La cantidad Que es solo Seis lempiras Nada más Súper accesible Bueno Vamos a irnos A una pausa comercial Envíenos su foto Y su número de contacto Para que nos acompañen A lasmananasdel5 Arroba Televisentro Punto HN Vamos a una pausa Ya regresamos Cosas de bebés Fue presentada por Huggies ActiveSec Al regresar Te mostraremos un video Que sin duda Llamará tu atención Y ya viene un personaje Que sin duda Alegra tu mañana Chef el Vendedor En unos minutos Estamos de vuelta Es que tu cuerpo Es pura adrenalina Que por dentro Me atrapa Me tiene al borde De la locura Es que tu cuerpo Es pura Bueno Nuestro video Tendencia Del día de hoy Hoy se trata De una casa De venta De muebles De España Muy famosa Que se llama Ikea Y que te hace Hace un comercial En Francia Muy interesante No hay edad Para disfrutar Me encantó Me encantó Yo creo que Yo creo que Todos los elementos Que utilizaron En este comercial Fueron claves Es que se ve tan bonito Incluyen niños De diferentes edades Mejor veámoslo Para que nuestros televidentes También puedan disfrutar De este video No hay edad ¡Suscríbete! 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 Hacen más likes. Aquí está, aquí está, mira, ya la había decorado y todo, tu gorrito, para que lo venden ahorita, si quieres modelarlo. No lo voy a vender, si es que tiene que ser una competencia justa, pues. Ahí lo está subiendo en tu perfil, en tu perfil, lo está subiendo, en tu página, ¿para qué lo quiero en tu página? No, tranquilos, todos tus fans van a aparecer por ahí, tranquilos. Bueno, dale a actualizar aquí, dale a actualizar porque... Le está agarrando los dedos, Kenneth, ahorita. No lo veo, ¿dónde está? No, 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 ahí está, mira, solo que... ¿A dónde? ¿A dónde está? No, pero a mí es que no sé dónde. No, es que lo subiste a tu página. No, no lo subiste a mi página, se fue. Ve, 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 ve. Aquí está, Kenneth sigue llorando, vamos a ver, aquí está, mira. Ay, pero le ganó a Chepe. No es cierto. No, Frank. Ya va inventando. Por eso Frank ganó cuando compitieron el perro y el gato. Claro, ya. Claro que no. Y ahora, ¿deja, Frank? Mira, no llores, por favor. Voten por el llorón, aquí va a poner, por el llorón. Alias El Cono Invertido. Lloren, dice ahí va. Llorón, llorón, llorón. Quienes mirar, si tus seguidores, tus queridos amigos de las redes sociales, independientemente de a qué hora suban la foto, te van a votar. Te van a votar, claro. Por tu CK, CK. CK, vaya, para que yo no llore. Bueno, hasta ahorita, media hora después, pero no importa. Bueno, y el de Sammy también, que voten por el de Sammy, el playero. Ya está publicado, entonces, vamos a ver, miren, aquí está, vamos a actualizar para que quienes vean que ahí está su conito. Ahí está. Finalmente, gracias. Gracias, va. CK. Ahí está, CK, ahí está el de Sammy, que es el gorrito playero. Que ya lleva 24 likes, el tuyo que ya lleva 32 y el de Loren que ya lleva 73, va. Y el mío que acaba de subir, lleva cero. Es que el Loren lo subió hace una hora. No, 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 o sea, no, sí, hace como... Y el de Loren que es el más feo, valga la redundadera. Que es la meba. No, ayuden, me escuchen, escuchen cómo me está tratando Kenneth. Por eso te dimos la ventaja de que lo subieras primero. No, no, no. Voten por el que más le guste, ¿ok? Usted no se deje manipular en casa. Sí, por favor. No, es que no hay manipulaciones, trampa esto. Voten por su favorito. Vienen que están como son mujeres piadas que me pueden echar la vaca, ¿verdad? Y a Sammy lo subieron de último. No, Sammy acaba, acaba. Hace ocho minutos, mira, Sammy hace ocho, hace un minuto de diferencia. En un minuto de likes. Hace doce. Espera, tengo cinco. Ay, Dios, mira un fortachón que viene por ahí. Uy. Uy, uy, uy. Mira, para que dejes de llorar, ¿cuántos likes tenés? Wow, gracias a la gente y a 57. Bien, para que no llore ese hombre y para que no esté triste. Pero eso es gracias a mis seguidores, gracias infinitamente. V, ¿se pareja por Lache? Me miro, pero sexy, me miro, pero rico. Me miro sabroso. Oíme. Todo fibroso. Me miro rico. Uy, enseña, ¿puedo tocar? Oíme. Me miro, me miro moles. No, no, no. Mira con otras personas. Necesitamos lavar una ropita, la podemos lavar ahí. Mira el peinado. Lo que vos querés, mi amor, trae todos tus chiringos y los lavas aquí, mira. ¿Puedes morir? Ven, este rival, este rival es tuyo. Es para ti. Tómalo, mami. Yeah. Te da envidia, te da envidia, caballero. Chepe, pero ¿cómo hiciste de la noche a la mañana? Para lucir así. O sea, parece que hubiera un paso. Mira, para tener un cuerpo así se trabaja mucho. Hay que sacrificarse mucho, hay que meterle duro al ejercicio. Gracias a Dios, yo soy un hombre muy disciplinado. Desde ayer comencé mi dieta, pero créanme lo que no todo es ejercicio. Ahora hay muchos métodos para evitar, por ejemplo, sí, por ejemplo, pero esteroides sanos, esteroides que valgan la pena. Tu genética te ayuda, él es guapo, él es guapo, mírenlo, mírenlo. Yo soy bello, yo soy hermoso. Pero te falta trabajar las piernas. No, si las estoy trabajando. Un conito. Lo que pasa es que no se las... Te ves como CK. ¿Cómo? Como CK. Así se mira. Me gusta tu gorro, ya le di like a tu gorro. Ya le diste like. Sí, porque es el que tiene más like. Es el gorro más feo, pero como tiene más like, entonces por eso le di like. Pero es que lo subí hace media hora. Soy tu papilla el más sensual, ay el más sensual. Y cuando estoy contigo me siento original. No, todavía no, todavía no. Téngame aquí, por favor, que le voy a enseñar Este nuevo producto Que me tengo aquí, le digo, hombre Que no me está escuchando ¿Dónde está usted? ¿Estás aquí o estás allá, mujer? ¿Dónde está? Dime, dime dónde está tu cabeza Parece Espartaco Puro Espartaco Gracias, mírame Yo creo que ustedes Ay, no me toque Yo quiero que entrenemos con Chepe Lo que pasa es que, mira Te voy a decir la verdad, yo no estoy yendo a ni Nacho Yo no le estoy metiendo duro al fierro No estoy saliendo a correr, sino que traigo El nuevo producto, el nuevo producto Musculosón No es un esteroide Este está hecho a base De pelos de gorila, baba de caballo Y sangre de toro Así que vos te tomás Un bote a la semana de este Y quedás, pero mira, trendy Y quedás Por ejemplo Oíme ¿Por qué vibras vos? ¿Por qué vibras? Porque me siento tremendo Porque me siento vida Chepe, cierra los ojos Y no podés levantar a los ojos Yo quiero que pruebes el músculo Espere, espere No, yo creo que puedas No, no, no No, no, no No tenga miedo, no tenga miedo Por el trajado Por este hombre Pero es falso No, 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 no Claro que no es falso No me rompa la piel No me rompa la piel Cuidado con la decoración No me toquen los ojos Espere, es falso No, no, que no le estoy diciendo Espérate, te voy a poner aquí Vení para acá, falso En serio, que no No, es falso No, es falso Es falso Cuidado, hombre Vení Es falso Levanta que eres velado Esa es la prueba final No, no, yo estoy enfermo Ay, mira A mí se lo pego Espérate, espérate, espérate A mí no me levantes Porque yo estoy enfermo Cinco pechadas ahí Mira que mi guasi está en el mercado Cinco pechadas Espérate, cinco pechadas Cinco Hágame un favor Hágame un favor Estréganme la espalda Por favor Se le asignó la espalda Espérenme Ahí está, sí Hágame un besaje Ahí, espérense Ay, Dios No para atrás Ahí, ahí Eso es Ahí vamos Ah, eso Ahí estamos ¿Cuántas pechadas querés? Listo, ya Muy bien Bien, bien ¿Cuántas pechadas querés? Bien, bien Yo voy a hacer ejercicio Que te acompañe, Chepe Bien, bien Y que te dé clases Vamos a ver Ahí vamos, pues A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Vamos Seis Siete Ocho No, déjalo Nueve Diez Once Once Trece Ajá Ajá No 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 Es mi Chepe Te voy a volver a posturar Espérate que me va a volver a hacer otro No Mira esta farsa No No Dejalo No 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 Dejame mira estos músculos de algodón que es esto que me duele sepárate postúrame mami tienes envidia espérate que me estoy metiendo la piel otra vez me estoy acomodando el pie meteste en los pies hoy vamos a hacer ejercicio tenés envidia de este papi rico así que vení mira eso le tengo miedo a chefe vaya pues estoy convencido de que se mueva vibra chefe como? vibra quieres que viva y ponerme la mano oime que tríceps que tenemos estás pero estás mamado sabes que yo soy me siento así solo me pongo la camiseta y soy moulin de barrio moulin de barrio veo muchachos que levantan así con pesas clandestinas como Jenny Bravo con eso wow bien bueno mira hagamos una cosa ejercicio vas a hacer con nosotros a ver si respondes igual cuidado cuidado ahí mismo perdón pero después de la pausa comercial me siento así como no mira no me estiré el opio no te voy a matar te voy a matar vamos a la pausa al regresar de la pausa vas a hacer ejercicio con nosotros demostración le llevamos un frasco de eso a Richard cuando regresemos comenzaremos la fiesta de los mañaneros más importantes de hoy y te haremos las mejores aplicaciones para mejorar tu vida financiera no te despegues de las mañanas del 5 bueno y ese chef es tremendo tremendísimo totalmente pero vieron esos músculos yo creo que yo resultado con sus músculos son eran unas farsas yo creo que era farsa pero al final no no es que no se quiso dejar algo andaba atrás no sé vamos a ver los músculos de Sammy vamos a ver Sammy ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¡Hola! compañero nos encontramos acá desde la Bío Olímpica José Simón Azcona específicamente en la piscina olímpica en el complejo de la piscina olímpica aquí con instructores de las escuelas de las diferentes escuelas de natación y también personas que trabajan con CONAPID me encuentro aquí con mi amigo Carlos López y con mi amigo el gigante Rolando Ramírez Rolando ¿cómo estás? para las mañanas del 5 estamos en vivo Carlos un placerazo Carlos hoy que es un día riquísimo está como apto para poder meterse a una piscina nadar y disfrutar Carlos cuéntenos primero de qué se trata esto de las escuelas de las academias de natación que son son cuatro oficiales que hay aquí en el complejo de la Bío Olímpica cuéntenme sobre eso sobre los niños sobre la gente cómo puede venir la gente acá cómo puede abocarse y ser parte de estas academias ok tenemos aquí clases para los chicos y para los adultos los cuatro equipos están disponibles para implementar esas clases ustedes sólo se abocan al área de piscinas de aquí del complejo deportivo José Simón Ascona y usted escoge el equipo que quiere participar ¿verdad? hay profesores muy capacitados las piscinas pues están agradables ustedes las miran están limpias entonces pueden abocarse aquí al área de piscinas y preguntar por todos nosotros acá Rolando cuando dice instructores de calidad supongo que habla de Rolando Rolando ¿cómo está Rolando? cuéntenle a la gente ustedes de la escuela de Club Tiburones de la Academia de Tiburones una de las de las cuatro escuelas que hay acá ¿cuál es el cobro? ¿cuánto cobran por los niños? ¿cuánto cobran por los adultos? ¿cuáles son los horarios? para que los niños se vengan acá no solamente a practicar un deporte que es tan saludable como la natación sino que también para que tengan en ese espacio donde no donde no no están estudiando algo así algo algo que hacer algo que dedicar ok buenos días como tú lo preguntas los horarios pues están disponibles desde las dos de la tarde dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis de la tarde para los niños que están entre los cinco y los quince años si hablamos de una clase para adulto estamos hablando de seis por la tarde ¿verdad? de seis a ocho de la noche y los costos vamos a empezar con lo de los niños son trescientos lempiras la mensualidad que ese es el precio que tienen las cuatro escuelas y para adultos que son cuatrocientos lempiras el cual se viene tres veces por semana lunes, miércoles y viernes también tenemos horarios sabatinos desde las doce del mediodía doce dos dos cuatro cuatro seis de la tarde aquí pueden abocarse al complejo deportivo entrando la dirección entrar por el portón principal número uno y van a encontrarse con un rótulo bien grande que dice piscina olímpica donde van a encontrarse con las cuatro oficinas a las cuales ustedes pueden abocarse bueno son cuatro son estrellas marinas los tiburones delfines mayas y las barracudas Carlos es instructor de las barracudas pero también forma parte de la CONAPID Carlos interesante porque ahorita vemos que un grupo de niños está llegando ¿cuántos niños son aproximadamente los que se abocan acá para venir a practicar la natación? bueno entre todas las escuelas estamos hablando de un aproximado de trescientos niños diarios escuelas y niños particulares exactamente hay escuelas como usted bien lo dijo tenemos profesores para escuelas y tenemos profesores para independientes o sea niños que viene una una persona con su hijo entonces les damos clase igual hay escuelas que tienen sus piscinas que también vienen acá porque saben que aquí sean buenas clases ok una pregunta una persona como yo que tengo casi tres décadas de vida ¿en cuánto tiempo puedo aprender a nadar por ejemplo? comúnmente nosotros les estamos enseñando en un mes está flotando ¿verdad? a flotar o sea pero yo no necesito flotar porque tengo una tengo incorporado el flotador aquí ¿en cuánto tiempo? en un mes ya flota en un mes ya la persona flota ya si la persona es muy hiperactiva entonces la persona en dos meses ya le empieza a hacer lo que es el estilo libre y después empezamos con los otros estilos con los otros estilos que son dorso, pecho y mariposa bueno mire ¿qué le parece? ¿cómo? de la academia de Conapit de la academia de Conapit exactamente sobre la academia de Conapit vamos a hablar en el siguiente enlace porque yo me voy a meter a nadar no sé quién de ustedes dos se tira ese reto de enseñarme a nadar con mucho gusto no hay problema cualquiera estamos listos porque es un reto bien grande lo aceptamos lo asumimos con mucha responsabilidad tal vez en un par de meses puedo dejar el programa en la mañana porque me podría convertir en un Michael Phelps ¿tengo capacidad? ah claro que sí un Neantorp solo que se va a parecer a la rodilla de él porque él le pica grande la rodilla chaparro me dijo ahorita Carlos pero bueno no se preocupen nosotros vamos a hacer otro contacto más adelante acá vamos después a entrevistar a algunos de los niños que vienen aquí a la bioolímpica a practicar la natación después me voy a cambiar y van a ver este hermoso cuerpo bien definido escultural Kenneth así como vos lo decís en vivo yo sé que en ese momento vamos a tener un rating impresionante y le pido a los esposos que quiten a sus esposas de la televisión por lo que van a ver dentro de un momento volvemos al estudio la mañana del 5 y otro contacto de la piscina olímpica Melissa y Lorenz saben de qué estoy hablando imagino que será una medida de prevención para un ataque cardíaco que les puede dar a ver al Sammy como Chepe va no pero está bien olvidarte que ejercite ese cuerpo falta poquito para que lo haga bueno tengo mi reserva espero verlo más adelante a ver cómo te va Sammy vamos a ver cuántas vueltas aguantas cómo van los likes en Facebook y continúe este hombre con un like no, no sé pregunto porque después de de haber visto cómo me tomaron ventaja quiero ver si ustedes van a ganar más adelante que les vamos a contar porque les tenemos unas excelentes aplicaciones el día de hoy para que usted en casita tome nota de ellas y las descargue desde ellas Absentex es presentado por Tintes Gallo tintes para ropa ultra concentrados excelente Meli algo muy importante para todas las familias es administrar bien las finanzas valga la redundancia familiares así que hoy les vamos a contar de aplicaciones que nos van a ayudar a manejar mejor nuestro presupuesto en casa así que pongan mucha atención ya que la mayoría tenemos teléfonos inteligentes las madres están usando sus teléfonos inteligentes y para ello existen estas aplicaciones que nos van a hacer la vida más fácil por supuesto nos van a hacer que el dinero nos rinda de una mejor forma Meli y el primero de ellos se llama Touch Finanzas y esta aplicación es un diseño pues muy amigable súper fácil de utilizarlo y sobre todo lo que más me gusta de esto es que pues este diseño permite registrar tanto ingresos como gastos tendremos una larga lista predefinida para seleccionar de aquellos gastos que comúnmente hacemos en el día a día o a lo largo del mes nos permite crear presupuestos para diversos periodos de tiempo puede ser mensuales puede ser semanales o diarios y si tenemos un excedente en algún mes nos permitirá traspasarlo al presupuesto siguiente así que con esta aplicación tendremos pues podremos configurar alarmas que nos avisen el pago de las diferentes de los diferentes compromisos que generalmente nosotros tenemos en nuestra en nuestra casa o bien sea pues en la escuela de los hijos o responsabilidades que tenemos como gastos fijos mensuales excelente una gran aplicación otra bastante buena también para manejar los gastos pues de su casa ya sea del supermercado o de diferentes actividades que usted lo hace lo puede descargar con esta aplicación y manejarlo de una manera adecuada con Money Wise así como la escucha tal cual pues en esta aplicación usted va a encontrar diferentes formas de calendarizar cuáles son esos gastos que usted hace en este registro diario y con el objetivo claro de no gastar más de la cuenta esta es una aplicación potente y fácil de utilizar ya que usted puede clasificar sus gastos en diferentes categorías y confeccionar incluso gráficos para ver en cuáles estamos realizando un mayor gasto e incluso podemos crear categorías que no se encuentren predefinidas en la aplicación así que esta también trae consigo un conversor de diversas monedas esto es bastante útil en el caso cuando viajamos que tal vez es muy complicado pues hacer la conversión en ese momento así que Money Wise le trae esta excelente opción y aplicación para que ustedes de allá lo descarguen me gusta muchísimo y otra de las aplicaciones fabulosas para administrar muy bien nuestras finanzas se llama gestor de gastos también este permita registrar nuestros gastos nuestros ingresos y de esta forma pues manejar muy bien nuestro dinero en esta podemos también realizar un perfecto seguimiento de nuestro presupuesto familiar sus usos puede ser algo pues un poquito más complejo que las anteriores ya que tiene funciones como gráficos por ejemplo donde nos va a mostrar las tendencias de los gastos puede ser semanal también si nosotros deseamos podemos hacerlo mensual esta aplicación soporta varias cuentas nos permite calcular los intereses también de los préstamos imagínate algo muy importante esta es un poquito como más avanzada porque si tenemos préstamos por ejemplo nos permite ir calculando los intereses que vamos a pagar cada mes o si nos retrasamos cuánto vamos a pagar de interés por ejemplo entonces ya para las personas que quieren una aplicación más avanzadita que les muestre ya los registros con gráficos con este tipo de opciones pues esta es la ideal que se llama gestor de gastos estas tres aplicaciones son buenísimas son fáciles de utilizar y sobre todo que nos van a ayudar a mejorar pues nuestras finanzas en el hogar a administrarlas muy bien sobre todo me encanta yo creo que muchas veces yo creo que realmente esta es la gran función que le podemos dar a nuestros teléfonos inteligentes o a las tabletas más allá de solo pasar pues en las redes sociales que muchas veces los padres se quejan que bueno realmente nuestro hijo no está invirtiendo el tiempo adecuado ya sea en sus aparatos tecnológicos ahora bien con la gran diversidad que estas aplicaciones ofrecen a nuestro día a día realmente se convierten en resultados favorables una de ellas como ustedes lo pudieron ver estas tres aplicaciones Toshi Fitness Money Wise y gestor de gastos que realmente es excelente y yo creo que ponerlos a prueba por lo menos uno o dos meses para que veamos cómo funciona y si esto les está ayudando y está mejorando su finanza pues para adelante claro y también si no quieren contar alguna aplicación en lo particular bueno usted sabe que puede hacerlo en nuestra red social en Facebook y nosotros aquí con gusto aprendemos mutuamente esa es la mejor parte de ello Absentex fue presentado por Tintes Gallo Tintes para ropa ultra concentrados es que lo que pasa que me sentí desnudo por eso quise ponerle un atuendo para tapar mi musculatura tú desnudez es correcto bien Chefe me encanta es el look que andas estamos listos mira que bonito azúcar 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 vamos a felicitar a todos nuestros cumpleaños y empezamos hoy con el cumpleaños y a Fe Fuentes felicidades saludos un abrazo para tu madre Claudia así es María Fuentes también está cumpliendo a la gente le enviamos muchísimas bendiciones y un abrazo y un besito a la guapa Michelle y a Orlando Honda mi amigo Orlando I love you I love you I love you felicidades para ti my friend a todos nuestros cumpleaños de hoy 18 de febrero un besito en cualquier parte de nuestro país que se encuentren pasenla super bien y un abrazo felicidades a Senaita también Senaita Zavala que estuvo cumpliendo años ayer no la pude felicitar felicidades Senaita un abrazo para ti un beso felicidades felicidades y también a Raquel Fletes mi amiga que ayer se hubo cumpliendo años le envió felicidades Raquel ¿qué le regaló a Raquel? ¿qué le dio? un pastel ¿en serio? no túbrelo túbrelo no sea mentirosa que le encanta a usted que la desmienta cállese felicidades felicidades ¿qué le regaló a Raquel? ¿me escuchas Samuel? supongo que te escucho claro y fuerte y claro que sí Chepa yo quiero tener tu cuerpo gracias Samuel gracias pero o sea la forma de tu cuerpo no tu cuerpo y por eso aquí estoy con Rolando con el gran Roling Roling me estaba comentando Roling algo muy interesante algo muy bueno para esas personas que desean que sus hijos tengan el acceso para poder aprender a nadar para aprender a natación y Roling pues nos está comentando que Conapi tiene un plan muy interesante para esos niños de escasos recursos que no tienen tal vez la capacidad para poder pagar con una de las de las de las de las casas de los clubes de natación cuéntenme un poco sobre eso Roling ok más que todo pues hacerlo utilizar los medios de ustedes para hacerles un anuncio a todos los niños de escasos recursos igual a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas públicas que pueden abocarse aquí a la instalación deportiva específicamente al área de la piscina donde se van a encontrar con la oficina de lo que es la academia de natación de Conapi es una academia totalmente gratuita para todos los niños que están en escuelas públicas en el rango de la edad de 5 a 15 años requisitos su partida de nacimiento certificado de estudio del año anterior al que estamos ahora dos fotografías una nota de conducta de la escuela y abocarse a mi persona para llenar el documento y que apruebe su beca Rolando Ramírez pregunte por Rolando Ramírez él le va a dar esto y que buena noticia compañeros porque es importante que los niños que nuestra juventud practique un tipo de distracción sana y que que los que los conlleva llevar una vida saludable y ahorita por eso voy a entrevistar aquí Rolando si me permite al instructor su nombre el caballero Fernando Gómez ahorita está con los niños de la Nashville estamos dándole las clases de natación a los niños para que vayan ya dentro del desarrollo de los propios te voy a preguntar aquí mi amor hola 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 como te llamas mi amor como te llamas Fernanda Fernanda tenes frío ahí no no tenes frío ya puedes nadar Fernanda si andate por ahí ahí va Fernanda podemos observar a ver si compres Rofe un récord Fernanda un aplauso para Fernanda grito grito para Fernanda ahora vos como te llamas Fernanda Miguel Miguel ¿cuántos años tenés Miguelín? seis seis años ¿y vos te llamas? Abraham Abraham vamos a ver si Abraham y Miguel a ver quién gana de los dos pero alto espéreme vos llegas allá Abraham y Miguel y después se regresan y ustedes van a apoyar ¿con quién van? ¿con Miguel o con Abraham? ¿con quién van? ¿con Miguel o con Abraham? ¿con quién van? ¿con quién van? Miguel a la cuesta de tres uno dos tres ahí van los niños se tiró de espaldas el gran Abraham lo dejaron botado y Miguel va a ganar aquí tenemos aquí ahí ganó Miguel ganó Miguel ya lo yo necesito que ustedes me hagan un favor yo me voy a meter a nadar ahí quiero que ustedes me enseñen a nadar ¿me pueden enseñar? ¿no quieres que me meta? ¿no quieres que me meta? no ¿por qué? porque no pero si ya estoy bañado yo estoy limpio bueno más tarde voy a hacer ahí el último contacto donde van a ver a el escultural Samuel Martínez nadando en la piscina olímpica de acá del complejo José Simón Azcuena gracias instructor ahí están los niños de la Nashville y la buena noticia compañeros que escucharon que la academia la CONAPIS va a tener su academia y va a colaborar con los niños de escasos recursos para que puedan venir a aprender este deporte de natación como ustedes saben Honduras es una potencia en la natación en Centroamérica ha ganado muchas medallas en las diferentes competencias centroamericanas y del Caribe y que bueno que Honduras siga desarrollando en este tipo de actividad más adelante el último contacto así que por favor otro aviso a las mujeres casadas eviten ver el programa porque podrían abandonar a sus esposos bueno Sammy queremos ver eso queremos ver más adelante Chepe que consejos le das calentamiento así es antes que todo antes de hacer ejercicio uno tiene que hacer calistenia porque puede fracturarse cualquier parte de su hermoso cuerpo así que hay que tomar las precauciones las precauciones necesarias así es calentar 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 si seguimos calentando usted sabe que le dijo la piscina al buey nada buey nada entonces calentamos nos vamos calentando para ir a la pausa comercial porque al regresar se viene que eres melado con unos excelentes ejercicios que también Chepe le va a pedir un poquito me gustaría me gustaría estar como como espectador espectador y también ayudar un poco para ver como como se envuelve el vas a quitar los ojos entonces nada más y si puedo ayudar y dar mi opinión con mi vasta mi vasta experiencia que tengo yo en el ejercicio sería muy bueno también no querés humillarlo no 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 pero no bien está bien no le vas a robar el protagonismo vamos a la pausa comercial no le calme regresamos bueno y como todos los miércoles nos ponemos a sudar y a hacer ejercicio y lo queremos invitar a usted en casa que se levante y que nos acompañe a hacer estas rutinas para que quede así como esto que está acá mire esto increíble Michelle Mejía ¿cómo estás? bienvenida hola Michelle ¿qué tal? bienvenida mira yo creo que no necesita que le pongas ninguna rutina no yo creo que no necesita no Michelle yo ya estoy hecho como dijo el ingeniero yo te hice ya ya no necesito vamos a probarlo lo probamos a ver si es cierto a ver si es cierto ¿qué vamos a hacer hoy? hoy vamos a hacer una sesión de HIIT HIIT significa High Intensity Interval Training que en español es entrenamiento de alta intensidad exactamente entonces consiste sobre todo en que elevemos nuestra resistencia y a la vez que mamamos gracias y los que estamos enfermos así como yo que andamos con dolor de corazón pues tenemos puras excusas eso son excusas no es muy ideal pero tenés que hacer ahorita ayer a mí me dio dengue voy a poner a prueba mi resistencia física si me desmayo me llevan tu favorito ayer tuve dengue yo y igual aquí estoy aquí está bien entonces vamos a empezar vamos a trabajar yo voy a hacer mi inspiración vamos a trabajar 20 segundos y 10 de descanso ok 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 obviamente ideal calentar antes tomar agua y empezar ¿verdad? muy bien vamos a empezar vamos a empezar rápido lo más rápido que sea eso vamos vamos más rápido estamos muy mal vamos que eso es suba su brazo vamos eso es vamos bravo eso es así me gusta muy bien otra tanda venga 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 otra tanda vamos muy bien eso es Kenneth más rápido eso es eso es Kenneth vibrando ok pompis así excitando ok al lado suyo al lado mi y al lado suyo entonces vamos con un dos tres cuatro eso es otra vez Kenneth no te miro no te miro Kenneth vamos un dos tres eso es Kenneth vamos eso es muy bien muy bien me gusta tiene como está eso es eso es ahí vamos eso es para ir haciendo un poquito de calentamiento en las piernas así es y descansamos una media hora porque yo me siento media hora y ese cuerpo ah no este cuerpo es mío este es el cuerpo del deseo vamos abajo vamos abajo ok pero sería bueno que fueras vos mejor porque ya me siento ya me siento así eso es vamos eso arriba no te preocupes ya se desarmó espérate espérate espere espere no yo te armo tranquilo hace ejercicio por mientras yo te armo como te iba diciendo esto es una rutina diaria el cual nos beneficia a nuestra salud estar en una buena forma física ok sigamos sigamos por favor sigamos ya no ok ahí está ya está ok vamos nada quedémonos aquí ok ok aquí estamos bien ok perfecto muy bien palmada por favor palmada palmada te ayuda que ya no aguanto vamos aguántalo tiene que estar la columna bien vamos 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 denle fechada denle fechada denle fechada eso es ok subo subo aquí y subo allá y eso es una eso es muy bien muy bien lo quiero ver lo quiero ver ok muy bien mano mano arriba eso es derecha izquierda Kenneth mano derecha eso es Kenneth mano izquierda venga venga vamos arriba vamos arriba porque ya siento que me desmayo como es que no que es que en la mañana yo hice mucho ejercicio entonces siento como que ya no doy para no doy para más pero bueno sigamos sigamos ok eso venga vamos venga venga eso es eso ahí está eso uno dos tres cuatro se está desarmando se está desarmando descanso 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 ok descanso media hora no media hora no terminamos el programa y seguimos mañana bien vamos a hacer uno más uno más uno más una más no digo qué bueno qué bueno vamos a hacer zancadas ok ok vamos bien es que es el pico ok tiene que ser más o tarde la tonilla la tonilla para que estés firme exacto perfecto eso está bien eso está bien chepe te desarmaste chepe te desarmaste no estoy armado y bien ¿dónde estás armado? espérate bueno bueno pero aquí me acerco a vos para poder hablar ok creo que el ejercicio que hicimos el día de hoy estuvo muy bueno ya y no solo el ejercicio en nuestra salud ya digo yo y no sé ¿qué opinas? ya gracias bueno ¿qué te parece Michelle? pasa la prueba no no así no puede trabajar muy bien ¿cuánta esta rutina? no supe con eso que te mire esta rutina le doy para sus brazos esta rutina intensa son cuántos minutos mira ahorita hicimos nueve ejercicios entonces que cada uno consiste de veinte segundos veinte segundos hay que elevar la frecuencia cardíaca a un noventa por ciento máximo para en esos diez segundos que descansamos agarramos aire hacemos veinte descansamos diez veinte y como hicimos nueve es un total de tres minutos entonces lo repetimos de tres a cuatro veces igual y con esto es suficiente para una rutina de estas cuántas veces la repito es que el HIIT varía usted lo puede hacer de cuatro minutos hasta treinta minutos todo depende de la condición física de cada persona entonces eso ya depende bueno si se quiere ver como Chepe no haga lo que él hace no no se va a cansar más y no va a hacer nada sí claro vamos a hacer una pausa regresamos con mucho más gracias Michi gracias a ver si falso 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 y estamos de regreso con muchísimo más y como ustedes saben estamos a un día de vivir una de las noches más esperadas por todos los latinos premios lo nuestro y es por eso que las mañanas del 5 en exclusiva de la mano de nuestra compañera y corresponsal Monserrat Medina nos traerá todos los detalles de esta noche gran esperada donde se cumplen 27 años de historia muchísimas entrevistas los últimos chismes y los favoritos de esta gran noche así que vamos con Monserrat para que nos cuente todos los detalles hola de nuevo amigos de las mañanas del 5 como pueden ver me encuentro en la ciudad del sol en el American Airlines Arena en donde el jueves 19 de febrero se llevará a cabo la entrega número 27 de premios lo nuestro a la música latina entre las presentaciones se encuentran Becky G con Thalía también estarán Daddy Yankee Juan Luis Guerra Romeo Santos y bueno los más nominados de la noche Enrique Iglesias por su exitazo de bailando junto a gente de zona con Decemer Bueno con 10 nominaciones seguidos del bachatero Romeo Santos también recibirá un homenaje Chespirito como también un reconocimiento muy especial Ricardo Arjona estaremos en la alfombra roja trayéndoles todos los detallitos así es que los invitamos el viernes 20 de febrero a que nos acompañen aquí en las mañanas del 5 por ahora me despido desde la ciudad de Miami yo soy Monse Medina Muchísimas gracias Monse que se suma a la familia de las mañanas del 5 así que estamos a un día de vivir esta gran noche que usted la va a poder disfrutar por Telecadena 7 y 4 en punto de las 7 de la noche Gracias saluditos para Monse y mañana vamos a estar todos pendientes de premios Lo Nuestro ¿Cuál es tu favorito? Nosotros estamos nominados a premios Lo Mío también porque es el premio Lo Nuestro entonces es el premio Lo Mío Mi artista favorito Juan Luis Guerra ¿Te gusta Juan Luis Guerra? Sí, me gusta Juan Luis Guerra me gusta su barba su sombrero su estatura un hombre muy bello muy alto muy alto y una voz muy afinada Chepé un achatero de calidad Excelente pero ahora queremos ver si Sammy ya está como pez en el agua ¿Qué te parece? Bueno, él ya tiene el olor podría ser que pueda que nadie como pez pero vamos a ver como tiburón como tiburón adelante Samuel Sammy bien compañeros ya estoy en el punto máximo sublime de la competencia y aquí los instructores mis instructores mis profesores los que van a ser de mí un campeón en la natación mi amigo Carlos y mi amigo Edgardo también de Estrellas Marina tenemos el mismo físico para que mire es que también los gorditos podemos aprender a nadar así que no hay ningún problema bueno yo estoy yo quiero aclararle a la gente que esto nada más lo hago por manera de protección nada más uno siempre tiene que estar seguro he visto en los capítulos de Dora la Exploradora que uno siempre tiene que estar seguro así que me voy a quitar las famosas chancletas voy a poner las gafas ¿cómo se llaman? las gafas las gafas también las puedo usar para para ver para ver bueno tengo un problema instructor porque veo todo borroso ahí no sé si me la puedo limpiar no sé si me la puedo limpiar ¿por qué pasó eso? será mi sudor estoy nervioso está nervioso ok es normal es normal es normal en el agua lo va a limpiar le gusta el gorrito el gorrito de color rosado yo lo pedí estoy listo ya ¿qué es lo que tengo que ver? ¿cómo me tengo que estirar? usted explíqueme a mí mientras yo lo voy a hacer ok él va a hacer un salto ahorita hacia la piscina para tratar de sacar toda el agua de la piscina ¡eh, eh! cualquier cosa se estira no, no me preocupe aquí llame Marie sí me voy a tirar por favor y lol ya está desarmando sí no se preocupe ahí lo sacamos por el periódico ahí tiene por eso podemos ver que tiene listo de salvadillas ¡me saca, Carlos! vamos, pues bueno, ahí ya empezó a ahogarse jefe, tenemos que tienes que ir a rescatar a Sammy, mira ahora está haciendo el famoso dorso dorso mezclado con pecho pero esos estilos no existen ¿qué estilo será ese? es que él él tiene que aprender a nadar así al estilo perrito ¿será perrito? ¿será estilo santo? ahí no se sabe si es si es bumbulún rana culicha no se sabe bueno, excelente mientras a Sammy estoy tratando de aprender un estilo de natación nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos yo creo que el mejor lugar para aprender a nadar es un río ¿sí o no? es un río alanchano es porque es la corriente y cabrón que se duerme a huyar aprende el que escuche para arriba es agua que no debe ver así que nos vamos a la pausa comercial seguimos con más aquí en la mañana del 5 vamos a conocer ahora las noticias más importantes y relevantes a esta hora del día para ello Cristina Rodríguez ya está lista ¿cómo avanza o sigue parada completamente pues este este beneficio que habían adquirido los inmigrantes a través de las reformas migratorias que ahora están detenidas Cristina hola Kenneth muy buenos días muy buenos días amigos de las mañanas del 5 precisamente con esa información comienzo diciéndoles que un juez federal tomó la decisión de bloquear temporalmente la acción ejecutiva presentada por el presidente Barack Obama para proteger hasta 5 millones de indocumentados y es que el presidente Barack Obama manifestó estar en desacuerdo con la decisión la ley está de nuestro lado y la historia está de nuestro lado vamos a apelarla dijo Obama por su parte procurador de justicia Eric Holder dijo que no fue un fallo sobre la legalidad de la acción ejecutiva se trata de la decisión de un solo juez y la decisión final posiblemente se dé en una corte superior el secretario de seguridad J. Johnson anunció que la agencia dejará de trabajar en el programa no se aceptarán solicitudes de los dreamers y siempre en relación a este tema el gobierno de Honduras a través de un comunicado ha lamentado la decisión adoptada por el juez federal de Texas de suspender la acción ejecutiva del presidente Obama para dar alivio a los inmigrantes que han vivido en Estados Unidos al menos 5 años y son padres de estadounidenses o residentes legales así como la expansión del programa de acción diferida DACA por sus siglas en inglés que beneficiaría a todos los jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y con anterioridad al 1 de enero de 2010 el comunicado indica que el gobierno de Honduras respeta la decisión del juez federal Andrew Scott Hannon pero se muestra aliviado que el gobierno de Obama apeló la medida y espera la sensatez en beneficio de los estudiantes así como 5 millones de inmigrantes que serían favorecidos con la medida de alivio por último exhorta a los hondureños que residen en Estados Unidos a que mantengan comunicación con los consulados y bueno y en otra información en el país están de visita los senadores Tim K y John Courtney que durante dos días estarán en Honduras su visita ha iniciado el día de ayer en el centro de alcance en la colonia Suyapa de Chamelecón donde compartieron con jóvenes del sector que se benefician con los programas que el gobierno norteamericano apoya la visita de ambos senadores se dio justo cuando el programa Alianza Joven Regional auspiciado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID solicitó durante la presentación de un cortometraje un cese a la estigmatización de muchos jóvenes de sectores como Chamelecón Rivera Hernández y otros considerados de riesgo que son rechazados mire usted en muchas fuentes de empleo por la zona donde viven y los jóvenes pues representan el 45% de la población económicamente activa pero se estima que unos 800 mil jóvenes se enfrentan con obstáculos para obtener empleo y el cierre de este bloque de noticias informándoles que hoy pues con la imposición de la cruz de ceniza da inicio a la cuaresma los días de preparación para la pascua que es la pasión muerte y resurrección de Jesucristo una temporada de reflexión a partir de tres criterios el ayuno la oración y la caridad la cuaresma comienza hoy miércoles de ceniza y concluye el domingo de ramos estas son las noticias que le puedo destacar a esta hora del día por supuesto les invito a que nos sintonicen esta noche en punto de las 9 en su noticiero TN5 Estelar regreso contigo Kenneth gracias Cristina efectivamente